¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa de la marca Kate Spade, modelo Janna. Esta es una bolsa tipo tote. Como pueden ver, se usa el hombro, cuenta con este hermoso adorno al frente, que es también a juego en material de piel, color negro. La parte frontal destaca el sello de Kate Spade en color dorado. Y como pueden ver, la composición de la bolsa es 100% piel, en color negro, que combina perfectamente con cualquier vestimenta y pues básicamente cualquier ocasión del día. ¡Ojo amigas y amigos! Esta bolsa, vean nada más, cuenta con un acabado especial para protegerla de los scratches, las rayaduras. Obviamente no es como que sea inmune, pero definitivamente es una piel muchísimo más resistente que una piel que no tuviera el tratamiento, lo cual ayuda a que te dure por muchísimo más tiempo y se siga viendo así de bonita como recién comprada. Vámonos al interior, amigas y amigos, para que vean todo el espacio que trae. Cuenta con dos bolsos deslizantes, uno, dos. Ahí está, uno, dos. También cuenta con una bolsa interior con cremallera. En esta bolsa van a encontrar el libro de instrucciones de cuidado, que algunos malinterpretan como certificado de autenticidad. Ojo, eso no existe. En la marca de Kate Spade no existe un certificado de autenticidad. Vamos a meter al gato, amigas y amigos. Los que nos están viendo por primera vez, siempre hacemos esto para identificar de qué tamaño es la bolsa. Cuando el gato cabe totalmente es una bolsa grande o extra grande. En este caso el gato cabe parcialmente, como pueden ver, aquí está la cabecita, pero el cuerpo le cabe muy bien. Vean nada más cuánto espacio. Y pues es un gato con buen relleno. Veanle el chamorro. Es un gato a escala real. Entonces, eso nos ayuda un poquito mejor a dimensionar de qué tamaño es la bolsa. Y como pueden ver, pues el tamaño es un tamaño grande. No es extra grande, pero definitivamente sí entra en el rango de grande por la capacidad que tiene interior, por la profundidad y por la altura. Esta bolsa ya la tenemos disponible en Mercado Libre. Amigas y amigos de Mercado Libre, les enviamos un súper saludo. Esperamos su compra y les recordamos que este y todos los productos que vendemos son 100% originales, garantizado. Aquí está su etiqueta y quedamos en espera de su compra. Saludos, Mercado Libre. Saludos.